Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Bueno, no hay que decir que estamos en FIAR 2 de nuevo, en la enfermería, como veis es un poquito grande, como vimos el último día, y bastante llena de gente. Empezamos a ver ya información sobre los experimentos, es decir, incluso que Alma tenía demasiados poderes, siendo muy muy pequeña, es decir, con los 8 añitos. Está el general, está en Nefis por ahí, el general está intentando abrir esa puerta, y el último día estuvimos pasando por aquí, había bastante gente, y nos quedamos justos para entrar en esta puerta para llegar al coronel. Que, como suponía, va a haber gente, hice muy bien en cortar para empezar directamente desde aquí. No sé si justo cuando termine esta zona habrá un corte del juego, pero bueno, eso lo veremos conforme avancemos. Un segundito, bueno, ya estoy por aquí, a ver que salgamos, y vamos para adentro. Ya he visto pasar un tío por ahí corriendo. Vale, es bueno esto de tener bastantes reflejos, otra vez. No los tengo todos. Un muerto, ¿por qué hay muertos? Ah, vale, esto es para utilizar lo de escudo, que la verdad es que no se utiliza nada de escudo, voy a pelo. ¿Para qué? ¡Qué marda! Mientras que mueren antes no pasa nada. A ver, eh... ¡Uy! Información. Puedo coger la verdad. Informe del proyecto Origin 124.6, enviado por Arlan White. Conclusiones. Muestras tomadas desde prototipos fertilizados sin vidro señalan una capacidad psíquica superior a la de los especímenes fertilizados en cubas. Hipótesis. Si bien el potencial psíquico tiene claramente un componente genético, las pruebas muestran que durante la gestación se transmite algún tipo de potencial adicional. Conclusión. Para garantizar la mayor probabilidad de herencia psíquica, el sujeto debe dar a luz a los prototipos. Alma White. Edad 14 años. Bueno, eso lo vimos en el ordenador. En el último ordenador que cogimos antes de que Alma mate a su padre. Lo ponía. Eh... Con 14 años, eh... Han matado a muchos de mis hombres. Estoy dispergada. Nunca has visto nada igual. Eres una puta máquina de matar. Lo sé. ¿Y cómo va esa puerta? ¿Ves cómo usar una puta rica, señor? Este chisme no corta una mierda. ¿Y ahora qué? Al parecer nos estamos quedando un poco. Secuencia de descontaminación en marcha. Permaneced en espera. Voy para adentro, prepárate. ¡Vamos a la palestra y te la vas a dar! ¡Tengo que ver a la palestra, señor! ¡Prepárate, vas a morir! ¡Vamos dentro! Vengo una cosita para ahí. ¡Adelante y abre la puerta! ¡Te meteré un perdigón por el puro! ¡Sabe que no vas a sobrevivir! ¡Soy bastante más fuerte que tú! ¡Venga, toma, toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, eh, mira! ¡Mira para qué vale tu arma! ¡Pum! ¡Uy, fallé! ¡Solo para que te vayas enterando! ¿Sabes que te lo voy a dar? ¿Sabes que te lo voy a dar? ¿Sabes que te lo voy a dar? ¿Cómo que no? ¡Ay, qué leche! ¡Venga, volvamos al principio! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero que le di siempre después cuando había pasado la cabeza! ¿Sabes que te lo tengo que dar? ¡Es obligatorio para poder seguir! ¿Sabes que te lo iba a dar? ¡No sé por qué insistes en...! ¡Y por cierto, tu arma me gustaba! ¿No me la puedo quedar? ¡No me la puedo quedar! ¡No! ¡Detena al Conorrel! ¡Coño que si lo he detenido! ¡Pero para toda la vida! ¡Venga! ¡Más gente! Por aquí tiene que haber gente, seguro Porque han salido todos corriendo para adentro Vale, ya empezamos con los bichos raros otra vez ¡Les estaba en comienda a este pobre hombre! ¡Mira, se ha quedado muy bien el arma! ¡Se ha quedado en el aire! Porque tengo la sensación de que hay mucha gente de por aquí Otro muerto ¿Por qué los oigo pero no los veo, tío? Me vendría bien una escopeta para este... situación Pero bueno Lo haremos con lo que tenemos ¿De qué está quieto, Gollum de las narices? ¡Madre mía! ¡Con el Gollum! ¿Será que habéis dejado armas o algo por el camino? Nada Ah, seguro que tiene que haber bastante más gente por aquí metida En cuanto vaya a otras celdas Aunque por cierto, me he quedado Sin munición en esta No, no, esta no Esta no ¿Será que alguno suelta algo, macho? Suelta a uno una jeringuilla Y de coña Vale, por aquí se oye más gente dentro de las celdas No te subas por las paredes, muchacho Mira, te has quedado con la pierna y engancha Tío Esto es claustrofóbico No es mal que tengo mis super cascos Que los escucho todo Esto está todavía en zona de contención, ¿verdad? Es decir, todavía no está abierto del todo Información Documento creativo Proyecto origen Nombre del sujeto Alma White Edad del sujeto 5 años Fase 2 De evaluación de pruebas La puntuación del test del sujeto ha caído por completo Es posible que el sujeto esté intentando ocultar sus habilidades Ver el adjunto a dos de los resultados completos del test Fase 3 De evaluación de pruebas Se han producido extraños efectos ocultados durante la sesión de pruebas del sujeto Otro miembro del personal que estaba con ella en la vida Ha sufrido fuertes dolores de cabeza Ella también parece estar manifestando habilidades telekinéticas Ver adjunto B2 para examinar los resultados completos de la prueba Por aquí, no, eso está chapao Por ahí es de donde vengo Por ahí es de donde vengo No, esta no se ha abierto Se han abierto todas ahora O como va esto No, pero casi Te oigo venir a verme Que no tengo tu tesoro, tío Que lo vendí para comprar munición Lo empeñé Vale, ahora puedo entrar aquí Que antes no podían Pero no hay nada Para tirar ¿Para qué quiero tirar yo eso? ¿De qué me vale? Un montón de celdas abiertas Había por la espalda El cabrón Mientras abría No le escucha a Benny La verdad Vale Más laboratorio Pero ¿Cómo de grande es esto, tío? Uy Armería Granada Granadas Vamos a ver ¿Qué tenemos para cambiar? Voy a quitarme lanzacohetes por ahora Voy a cogerme la MSG Que me la llevo entera Escopeta Escopeta, escopeta No Vámonos Si no, sé que aquí tengo Guardado El lanzacohetes para después Eh... ¿Qué es eso? Lo lograste Tío ¡Snaik! ¿Qué pasa, tío? Terry Halford Alias Snake Fist Shh ¿Oíste algo? Supongo que no habrá sido nada No, ¿qué va? Con la ayuda de la teniente Stokes Puede establecer una conexión Con el ordenador De tu portador personal Vale, esto Estoy subiendo Ahora cojo la información Podemos reposarlos por el camino Por cierto No te toques la nariz Nos está viendo en las cámaras de seguridad Pero no puede oírnos Así que puedes llamarla lo que quieras Parece que se transigió el archivo Podemos tomar el ascensor del lobby principal Pero hay que cruzar el área de contención Confío en que hayáis acabado con todos los especímenes Esto no pinta bien Hay un montón de fuerzas replicantes entrando en la instalación Deben estar juntándose Vale A ver que me ha pasado Venga Regalame cosas Regalame cosas Vale, que me regales cosas Es solo un prototipo Y tiene algunas cosas que mejorar Pero es muy eficaz Eh, salgamos de aquí cagando leche ¡Ey va! Creo que tú ya no te vienes Vale, esta me gusta Pero... Eh... ¿Dejo el Franco? Así dejo el Franco Esos son... Ah, esos estaban en el 1 Me acuerdo una vez Es que me tocó luchar contra ellos No sabía dónde estaban Y me reventaron media vida A ver, información ¿Estás ahí? Snapefe dice No ATC Espero que tenga los offset de corrección Ya te dije Todo lo que tenía que decir al respecto Te lo esperaré como si tuvieras 4 años Estamos hasta el cuello de mierda La Junta ha enviado hombres para matarnos La única forma de salir con vida Y de una pieza Es consiguiendo alcohol Con lo que negociar Si pudiéramos frenar a Alma Lo cual no podemos hacer No me interrumpa Si la frenamos La Junta tendrá que negociar Pero no podemos Existe que un 3% de posibilidades De lograrlo Lo único que te pido Es que vuelvas a introducir esos números Para ver si mejoran nuestras posibilidades Lo pensaré Será mejor que te des prisa Voy hacia allá ¿Qué? Parece que... Aparece como no conectado Será Jeredifaristi La que hablaba Y ahora me toca luchar contra Los invisibles TIP 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 Aquí hemos dicho que he dejado el lanzacohetes, sí. He dejado poquitas cosas, la verdad. ¡Que vamos, me ha reventado el de arriba! ¿Ustedes saben de dónde salió el de arriba? Así que esto va a estar lleno de replicantes, ¿no? ¿Me estás queriendo decir eso? Así. Vale, eso ya se ha chapao, es decir, no puedo volver a por nada de lo que he dejado. ¿Te vas a levantar otra vez? ¡Pues te remato! Ahí no se ve moviéndose a nadie, ¿no? No. 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 Eso es. No, no, no. 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 No, no. 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 ¿Queréis acabar muerto? ¡Seguirle! ¡Mierda! ¿Dónde me he enganchado? Vale. ¡Venga! ¡Sé que estás por ahí! ¡Sé que estás por ahí! ¿Qué armas tenéis vosotros para darme? ¿Una pistola? ¿En serio me estabas haciendo daño con una pistola? Vale. Esto está recogido. ¿Qué es eso? ¿Son antibalas? ¡Espérate! ¡Que es que el cabrón no se muere! ¡Uy! ¡Estoy a punto de cascar! ¡Estoy a punto de morir! ¡No me vendría mal un chaleco! Vale. ¿Munición infinita puede ser? ¡No! ¡Sí! ¡Mamón! ¡Mardad! ¿Qué te crees? ¿Que esto es la gallinita ciega que tengo que estar buscándote? ¡Ah, vale! ¡No me tiré para allá! ¡Toma! 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 Cuidado que es el que está chapado ahora! Vale, vale. ¡Venga! ¡Pero cuanta gente hay! ¡Vale! ¡Uno murió por aquí, sí! ¡Vale! Un momento de silencio, hay que estar concentrado. ¿Nadie por mi izquierda? Vale, seguimos con él. Granadas, vamos a poner esta mismo. ¿Se ha muerto o sí se ha muerto? Vale, ¿por aquí qué tenemos? Una jeringuillita... Ah, vale, este ordenador ya lo utilicé... Más munición, munición... Vale, si uso escopeta, nada. Aquí dentro lo cogí todo, cogí hasta la... ¡Ahí va! ¡Mira, mira! ¡Eh, eh, eh! Vale, pero ya voy otra vez sin chaleco, tío. ¡Joder! Vale, esto es lo que se ha abierto nuevo... Y aquí está la cabeza de Neifi. ¡Ay, qué mono! Botiquín... Nada. Batas... Nada. Veo que sigues sin mejorar. Una vez que te doy el primer tiro, veo dónde estás. Ha caído otro... Te veo... Vas a venir, lo sé. ¡Y otro ahí! ¡Dos! ¡Ay! ¡Que los... que las derecesidas hacen daño! ¡Fíjate tú! ¡Qué cosas! Mira, el chaleco... No me han quitado ni el chaleco esta vez. Vamos a bajar por aquí mismo... Ok, yo tengo unas escaleras... Vale, pues... Vamos a ir a ir al ascensor... ¡Ascensor! ¡No, idiota por el botón ascensor! ¡No, idiota por el botón ascensor! ¿Sabes? La intención ha sido buena. Muy, muy buena, no te lo voy a negar, pero demasiado lento. Adiós. Que arrancate algún momento. Espero que estés en camino, Beckett. Están saliendo fuerzas enemigas de todas partes. ¡No me digas! ¿En serio te das cuenta tú sola? ¿Será porque nos están acribillando? ¡Vete, el APC! ¡Vete, el APC! ¡Necesitas una bala en la cabeza! ¡Así no sufres! Bloqueado, ahí nada, es decir, más... Tenían un montón de clases para hacer experimentos, tío. Creo que si la alma está cabreada, ¡no me extraña! Si, lo raro sería que no lo estuviese. Ah, vale, que sale el sargento Beckett. Ya voy a dispararle. ¡Entra el APC, Beckett! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Hemos llegado sanos y salvos! ¡Vamos bien, Manny, sigue! Yo vi lo que le pasó a Hanford. No hay nada que pudieras haber hecho. Veamos los datos de Snakefist. El hijo de puta, decía la boca. Tenemos más que suficiente para hundir a Armacan para siempre. Si es que sobrevivimos para hacerlo. Yo sí, vosotros me temo que no. Os ya os he muerto. Fist murió a mano de un asesino replicante. Su verdadero nombre era Terry Hanford, un miembro de personal que trabajaba para Jenny Faristy en el proyecto Hanford. Eh... En el proyecto Hanbyware. Antes de morir, te pidió que fueras a State Island y usar ese amplificador telekinético para destruir a Alma. Si, Alma es inmortal, tío. ¿Qué coño estás pidiendo? Voy a saltarme la metafísica e intentaré a ir a Arcano. Sargento Beckett, Genevieve Aristide, te hizo algunas jugaretas en el centro médico. Primero... No, ya lo vi, gracias. ...para vincularte a Alma. A continuación, te engañó para hacerte entrar en la cámara de sintonía telekinética, lo que reforzó la conexión. Por eso Alma siente tu presencia. Y por eso estás acabado, salvo que logres destruirla. Eso nos lleva al amplificador telekinético de Steel Island. No tienes la suficiente fortaleza psíquica para resistir a Alma, por lo que vamos a conectarte a un dispositivo que aumentará tus ondas cerebrales. Por desgracia, el único dispositivo que tiene suficiente capacidad para ello está en Steel Island, oculto dentro de un antiguo reactor nuclear. Ah, vale. Jajaja. El amplificador, en teoría, te dará energía suficiente para derrotar a Alma en una batalla de fuerza mental. Digo, en teoría, porque mis datos acerca de Alma son un poco confusos en estos momentos. Pero lo más probable es que si le explota a alguien la cabeza, sea la suya y no la tuya, lo cual es el resultado deseado. Si, de puta madre de claro. Así que, Steel Island, eh. Pensaba que cerraron el reactor hace como 30 o 40 años. Eso debió ser cuando se instaló. A ver, vamos a... Que estoy hablando de mi cabeza. Vale, que nos están atacando, ¿no? Tienes unidos en nuestra posición, parecen replicantes y están cabreados. Eh, Sargento, sácanos de aquí. Pues no tenemos muchas opciones. Espera, espera. Arriba, arriba. No, tío, no lo sé. ¿Qué? Mejor que te agarres bien a algo. Tengo una idea. Para, para. ¿Y eso qué es lo que significa? ¡Y bajando! ¡Espera! Tío, que vamos dentro, mamón. Tu locura salas tú solo. Y me toca a mí, ¿no? Y me toca a mí, ¿no? Decken, cúbrenos. Joder... No veo de dónde viene, tío. No veo de dónde viene, tío. Madre, con cúbrenos. ¡No veo yo para que llevай más tío! Una vez más tío. ¡No se winner, sí! ¡Gigan! ¡Avanza! ¡Ya! ¡Avanza, Gigan! ¡Avanza, Gigan! ¡Gigan! ¡Lo ponte aquí! ¡No lo ves! ¡Papete aquí! ¡Gigan! 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 ¡WICH! ¡Me canta! ¡Bien! ¡Bien! No sé por qué están disparando, ¿só lo me disparan a mí? ¿O qué coño pasa aquí? Ah, vale, que esa es chinga, que esa es la teniente. ¿Dónde coño va el tío? Bueno chicos, nos vamos a dejar por aquí, mira justo, punto guardado. Si empezamos directamente la historia desde aquí, ¿dónde coño irá el Kigan por allá solo? Eh, bastante chungo lo de la torreta, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Es decir, he reventado primero el camión de allí, lo de la luz, me he tragado casi todos los botiquines, es lo que menos me gusta. Pero bueno, continuaremos aquí desde el próximo día. Como siempre os digo, like favorito si queréis y si os suscribís lo agradezco bastante. Bueno, nos vemos el próximo día, confía, adiós.